Aires, la mejor opción para volar, ahora tiene convenio con todos los hoteles en Santa Marta, Carrajena, San Andrés y los destinos turísticos. Compre sus reservas hoteleras en la oficina de Aires. Autoridades afirman que harán presencia en todos los puestos de votación del departamento. Durante la jornada se desarrollarán operativos sin inconvenientes. En entrevista con Noticias TV5, el candidato a la vicepresidencia, Aníbal Gaviria Correa, presenta las propuestas del Partido Liberal. Sobre la lotería de chance y la concesión de licores, habla el secretario de Hacienda en sesiones del próximo miércoles de la Duma Departamentales. Comerciantes de establecimientos nocturnos discutirán sobre problemáticas que afectan su economía. Afirman que controles por parte de la fuerza pública son excesivos. INVIMA creará tercera planta de sacrificio en el municipio de Valparaíso. Florencianos.com, le regala el sitio web para su empresa. Usted solo paga la publicidad.